miren por acá tengo unos bisteces de res que ya los tengo ya cocidos aquí nada más le agregué poquito aceite le agregué cebolla de la morada vamos a dejar un ratito para que se adore un poquito la carne por acá tengo papas picadas y también tengo a longaniza que ya la tengo un poco dorando por acá miren y lo que vamos a hacer es que lo vamos a agregar a la carne pero por el momento vamos a dejar que se doren un poco aquí nada más le agregué pimienta a las papas con la longaniza y por acá pues mira que ya se está dorando la carne que teníamos por acá y por acá tengo la salsita que es de tomatillo y 2 tomates y 2 jalapeños que le agregué y por acá le vamos a agregar la salsa vamos a revolverlo para que se vaya integrando la carne yo le voy a agregar un poquito de consume de pollo yo me gusta usar este pero usted puede usar el que usted más le gusta vamos a agregarle un poco para que le dé un poco más de sabor y vamos a revolverlo muy bien y vamos a dejar un ratito aquí que la carne hierva por unos minutos para luego agregarle las papas con la longaniza y miren por aquí lo vamos ya casi va a estar lista para podérselo agregar a la carne con la salsa que tenemos ahí la verdad que si lo hace así de esta manera es le va a salir muy rico y es muy fácil de prepararlo vamos a agregárselo aquí a la carne que tenemos con la salsa que preparamos miren qué rico se ve y vamos a revolver muy bien para que se vaya integrando las papas con la longaniza y la carne y la salsa la verdad que quedó muy rico y pues como pueden ver es muy fácil de prepararlo y miren preparar un rico arroz rojo para acompañar el bistec que hice en salsa con papas y longaniza miren qué rico se ve y así nos quedó quedó muy rico y la carne quedó muy suave y las papas también y pues lo vamos a acompañar con el arroz rojo que preparamos y aquí les voy a mostrar cómo quedó ya el plato miren con el arroz el bistec y yo le agregué unos frijoles negros usted puede agregar los frijoles que usted más guste pero quedó muy rico y espero que se lo puedan preparar es muy fácil y muy rápido Dios les bendiga cada uno de ustedes